Saludos, bienvenidos de nuevo, no a una sesión discontinua, sino a una noticia. Queremos informaros que a partir de ahora nos podéis ver en una sección especial de Linares 28, un medio informativo de Linares. Y bueno, ahí se irán incrustando algunos de nuestros programas de sesión discontinua, y para nosotros un placer. Estrenos, vamos a hablar de películas más antiguas, vamos a facilitar muchísimos datos sobre directores, actores, series de televisión, yo creo que van a disfrutar bastante viéndonos, dándole un poquito la base. Así que bueno, una fructífera unión esperemos entre Linares 28 y sesión discontinua. Gracias por vernos.